De acuerdo con el balance preliminar emitido por la personería del municipio de Guaranda en el departamento de Sucre, más de 719 familias se encuentran damnificadas tras el desbordamiento de Río Cauca. Las afectaciones se han registrado en los cascos urbano y rural, así lo detalló la personera municipal Kelly Barrios Nuevo. Hasta el día de hoy tenemos un balance altísimo, tenemos más de 719 familias afectadas entre zona urbana, zona rural, para un total de unas 16 o 1.000 personas que prácticamente están afectadas por el desbordamiento del Río Cauca. Pese a que las personas afectadas han recibido primeros auxilios y ayudas humanitarias, la personería advirtió que las condiciones en las que se encuentran las viviendas son precarias. Borrello solicitó el apoyo de las autoridades municipales, departamentales y nacionales para tratar la emergencia ocasionada por las aguas del Río Cauca. Muy a pesar de que se les prestaron los primeros auxilios, se les están entregando las ayudas humanitarias que se están entregando a partir de la unidad de gestión de riesgo, las personas aún siguen en condiciones precarias ante la difícil situación y las condiciones en que quedaron sus casas. En ese sentido, estamos haciendo todo lo pertinente desde nuestras funciones para que los gobiernos locales, departamentales y nacionales presten la debida atención y realicen de inmediato todo aquello que tenga que ver de forma definitiva e inmediata para solucionar la problemática que se ha presentado por años en La Mojana. Hasta el momento, un gran número de familias permanecen instaladas en los albergues habilitados en el casco urbano del municipio. Es preciso señalar que este municipio integra la región conocida como La Mojana, que desde hace varios días se encuentra en alerta por las crecientes registradas con el paso de la ola invernal. La Mojana